En el municipio de Sonzón se dio inicio a las obras de construcción de una nueva plaza de ferias. Este proyecto se ejecuta gracias a la firma de un convenio entre la Secretaría de Agricultura Departamental y el municipio. Teniendo en cuenta que esta es una de las ferias más importantes de la región, es una feria que por muchísimos años se había presentado diferentes proyectos a diferentes entes a nivel nacional, a nivel departamental y gracias a Dios ya con la gestión del señor alcalde se logró gestionar los recursos para la ejecución de este importante proyecto. Un proyecto que tiene un costo aproximadamente de 3.150 millones de pesos. Ya en este momento está adjudicado el contrato de obra pública por un valor de 2.919 millones y la interventoría por 117 millones 536 mil pesos. Con la construcción de esta nueva plaza de ferias se verán beneficiados los municipios del suroriente antioqueño y el norte de Caldas. Inicialmente vamos a hacer un movimiento de tierra que es considerable, vamos a hacer cuatro terrazas para poder desarrollar el proyecto. Estamos hablando de un movimiento de tierra de aproximadamente unos 20 mil metros cúbicos para poder llegar a los puntos de firmeza y poder desarrollar el proyecto. La primera etapa consiste en un acceso para los camiones que vienen cargados con el ganado y una zona de parqueo con cuatro puntos de desembarque, en donde van a haber dos básculas de peso, un corral para vacunación y desinfección. Y de ahí ya entran a una serie de 48 corrales que tienen proyectados. En la parte superior ya quedarían lo que serían oficinas y zona de bar y restaurante. Esa es la parte de la primera etapa. La segunda etapa que ya sería de la parte superior al lado izquierdo, sería lo que serían los parqueaderos para vehículos particulares, que no está contemplado en esta primera etapa. Se le está trabajando arduamente para que los ganaderos de la región y en especial los ganaderos del municipio de Sonzón cuenten con una feria en condiciones dignas para su comercialización, para su negociación y obviamente esto va a impactar muchísimo la región porque la idea es que la plaza de ferias de Sonzón se pueda potenciar y se pueda fortalecer y de alguna manera pues también que permita adquirir ganados que se beneficien también ahí aledañamente a la planta de beneficio animal del frigorífico del municipio de Sonzón. Según el cronograma de actividades, el tiempo estimado para la ejecución de esta primera etapa del proyecto es de cinco meses. ¡Suscríbete al canal!